En el Olímpico Atahualpa, por la jornada 14 de la segunda etapa de la Liga Pro de Ecuador, Universidad Católica jugaba frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Todos prontos en la tribuna buscando su lugar y la pelota a rodar. A los 14, bien, Nesareno saliendo rápido y terminaba ahogando el ángulo de remate a Sifuente. A los 39 minutos, el centro y a Nangono le rola la pelota, no la encontró en el recorrido y por eso el partido seguía 0 a 0. Y la última del primer tiempo la va a tener Julio Angulo y otro remate, cegado, forzado a toda velocidad y encontraba la parte lateral de la red. Así nos íbamos al entretiempo, con un 0 a 0, bastante aburrido, pero iba a mejorar el partido en la segunda mitad. Anderson Julio a los 68 lo intentaba para la Liga, Católica iba a tener su momento en el partido, tiro libre de Martínez. A peor palo y atento, Nesareno con un atajadón, dejando la pelota viva, pero después terminaba controlando otra vez. Sifuente a los 75, se lo perdía y el mismo, John Sifuente a los 80, después de una gran jugada individual, termina rematando de zurda. La pelota se va desviada, la Católica seguía haciendo más a los 82. Esta jugada polémica, pedían offside, pero salía atento Nazareno para quedarse con la pelota habilitado. Se iba mano a mano y se lo perdía. A los 85, qué pedazo de gol que armó la Liga. Juan Luis Anangono pasa atrás de Anderson Julio para Anangono, triangulando rápido y definiendo con frescura a Anangono para poner el 1 a 0. Y la última del partido, el intento desde lejos, este remate potente de Calderón. Y otra vez, la palma derecha de Nazareno, salvando a su equipo para que Liga sume de a 3 y se acomode la parte alta de la tabla. Queda con 22 unidades y el líder es Macará, que tiene 25.